Así es bien, de este lado vamos a mostrarles una mirada, son tres, tres crias con represión, muy malo, tenemos con un producto, de otro lado, tres sesieros, de limpieza, de novedad, de trauma, pero antes, de este lado están, van a meditaros, por ya los pies, en el establishment, Ahora voy a probar canteras de semillas, wild, que es extraordinario. Cama, caca, caca. Este es el papá, que se ha comido pastramo patente, que se ha comido pastramo patente. Este es el papá. Este es el papá. Para empezar a escuchar esos filtros. Este es el papá. Y mi papá, pero a lo mirar. Bueno, este es el papá. 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 El papá, que se encuentra en el cuello. Y los colores. Ahí están, ponen un poco de panzana para que sigan empuchando las colores. Y de ese lado tenemos otra mirada de crecerias también. Que sigue creciendo y que más también tiene. Gracias por ver el video.